Mi matecito Araí, tus mates sin acidez. Me estoy preparando para que, ahora ya te digo que me preparé. ¿Con qué yerba? Me preparé 900 días, porque no la había probado y la verdad que sí. Todas estas que están en paquete ya las probé, pero ya la tenemos en línea a nuestra representante de Araí, de esta yerba mate que está haciendo furor en Santiago del Estero, en Santa Fe, en Santo Tomé, en Posadas, en Paraná, en Colastiné, está llegando a Capital Federal, Jessica Espaciuk. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Jessica. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás vos? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Por favor, por favor. Mirá, acá tenemos traje uruguaya despalada fuerte. ¿Por dónde querés empezar? ¿Por las yerbas suaves o por las yerbas fuertes tipo barbacuá o uruguaya? Y va mucho en gusto. No sé vos qué estás acostumbrado a tomar. Mirá, yo estoy acostumbrado a mate amargo. Sí. Entonces yo me gustó muchísimo la orgánica, que ya la probé. Probé la uruguaya. Me pareció fuerte, le tuve que hacer blend. Porque ella ya cuando comprábamos la yerba, ella me decía, te estás llevando una yerba fuerte, armate un blem, Adrián, porque es como que me anticipabas vos todo esto, Jessica, que es una yerba con mucha fuerza. Claro, la uruguaya justamente es despalada, es pura hoja, tiene una molienda muy finita, y entonces eso hace que la yerba sea un poco más intensa, que una orgánica, que tiene una molienda intermedia, bajo contenido de polvo, tiene palo. El palo lo que hace es suavizarte la yerba mate. Claro. Entonces te digo que va mucho en gusto. Estaba escuchando que te estás por preparar con la 900 días. Sí, ya está. Esta ya la preparé. ¿Qué voy a encontrar en la 900 días? No está pena, agarré la 900. La 900 días es una yerba tradicional, que tiene palo, polvo y hoja en la misma proporción. Es del sur de la provincia de Misiones, de Azar, Apóstoles, de esa zona. Y la diferencia con las comerciales es el tiempo de estacionamiento que tiene, que es de tres años, por eso se llama 900 días. Ah, la, la, la. Es una yerba que está muy estacionada, muy cuidada, y bueno, cuando la probás, realmente notás la diferencia de una yerba comercial común. Sí. ¿Cuál es la de mayor estacionamiento? La 900 días, la 900 días. La segunda molienda también tiene tres años de estacionamiento, nada más que es despalada y es molienda intermedia, también bajo contenido de polvo. Siempre las que son despaladas son del grupo de las más intensas, ¿sí? Porque el palo lo que hace es suavizarte la yerba. Ah, mirá. ¿Viste? Eso no sabía yo. ¿Araí tiene algún significado? ¿Araí es un personaje, la leyenda de la yerba mate, quiere decir nudo clima, que es la nube que baja personificada a la selva, a conocer la selva, con Yacil, la luna, y bueno, hay toda una leyenda de la yerba mate que es muy linda, y nos gustó mucho ese nombre porque es como el inicio de la yerba, digamos. Es muy lindo. Entonces dijimos Araí, hermoso, pegadizo, y la verdad que pegó re bien, a la gente le re queda y está buena. Corto, concreto. Sí, a full. Hablando de inicios, ¿cómo fue sus primeros pasos en la industria yerbatera? Mirá, arrancamos con un exclusivo de yerba mate, donde traíamos pequeños productores a la ciudad de Santa Fe, los productores de las mejores yerbas, que no saben comercializarla por ahí porque se dedican mucho al producto, y son pequeñitos, así que teníamos como 40 pequeños productores, y en un momento empezamos nosotros a desarrollar nuestras moliendas, a pedido de la gente que decía, me produce acidez, me cae mal, quiero algo más suave, entonces empezamos con la primera molienda, con la Araí suave, la Araí suave fue la primera, la que tenés del paquete verde y blanco. Sí, estacionada 24 meses naturalmente. Sí, es una yerba del centro de la provincia de Misiones, y tiene una molienda intermedia, y es bajo contenido de polvo, esa nace por la gente que usaba el despolvillador, o que colaba la yerba en ese momento. Sí. Sí, porque no hacemos una, si la zaranda ya te separa todo el componente de la yerba, y vos después volvés a mezclar los ingredientes, y haces tu yerba. Y entonces dijimos, hagamos una bajo contenido de polvo, molienda intermedia, que va muy bien con el agua de acá, muy bien con el agua de Buenos Aires, de Rosario, por ejemplo, y la verdad que pegó muy bien. Y después seguimos con la primera molienda, que es una yerba que no está molida, pero es toda manual, es la hoja grande, nada más que sacamos los palos más grandes y el polvo. Tiene dos años de estacionamiento natural también, y bueno, ninguna de las diez variedades produce acidez igualmente, dependiendo de la zona, por el estacionamiento que tiene justamente la yerba. Para que se vaya sumando la gente en casa, no me quiero olvidar de preguntarte por el Sintac y por lo Kosher, para anotarnos las preguntas esas después, pero ya me agarré el matecito, el matecito Araí, lo tengo acá en la mano, tengo la bombilla, tengo otra bombilla Araí que no sé si la voy a sortear para la gente, porque no la abrí directamente, esta bombilla Araí me encantó tanto, viste que a veces que las cosas no las querés ni abrir, porque es tan linda, es tan linda, que dije, bueno, se lo voy a mostrar, no, y viste que hay algunas que son así, viste, tengo una que es mía, una bombilla que dice Filinich Adrián, que le hice tallar, este, y quiero empezar con vos, que me digas con cuál yerba voy a seguir, y quiero armar el mate juntos, para que me digas cómo lo armás vos, y si la gente tiene en su casa, traiga su mate, su yerba común, y que nos digas cómo arma el mate Jessica. Por ahí me pregunta, sirve para esto, ¿por qué tradicional? ¿Es la más común, la que más se usa? Ah, mirá. ¿La molienda tradicional o la variedad tradicional? La variedad, la variedad tradicional. La variedad tradicional es una yerba de molienda tradicional, justamente, que tiene palo, polvo y hoja, este, es del centro de la provincia de Misiones, pero tiene un blend de yerba mate de campo y de monte, ¿sí? La tradicional tiene más de monte que de campo, y la especial tiene más de campo que de monte, la yerba mate de campo es la más suave, que es del sur de la provincia de Misiones y el norte de Corrientes, y la de monte es del centro de la provincia y del norte de Misiones, que si bien la planta es la misma, es la Ilex paraguariensis, la que crece en toda la región guaraní donde crece la yerba mate, el único lugar en el mundo donde crece la yerba es la región guaraní, que contempla en la Argentina Misiones y el norte de Corrientes, Paraguay y el sur de Brasil. No hay otro lugar en el mundo donde pueda crecer el ser uno. Se llama tradicional porque es la más común. Es la inicial, digamos. Siempre fue la inicial, la de monte, entonces por eso se llama tradicional, quedó el nombre, digamos. Bien. Y la especial porque era la de campo. Bueno, ¿cómo podemos empezar a armar el mate? Tengo, para abrir acá contigo. Orgánica. Me vas a decir cuál abro, así la probamos en vivo. Tengo segunda molienda y tengo barbacuá. ¿Cuál de las tres me decís que prepare ahora en vivo? A mí me gusta mucho la mezcla de la orgánica con la segunda molienda, por ejemplo. Ok, vamos. Vamos a abrir la orgánica, entonces. Me mezclo las dos y hago un blend, mi propio blend, mitad y mitad. Queda muy bien. Ah, bueno. Voy a abrir esta orgánica, entonces. Ahí está. Te la compliqué ahí. Ah, ¿viste? Vas a tener que abrir dos. Ah, sí. No sé dónde está la segunda molienda, pero la voy a mostrar ahí. Ahí está. Bueno, ¿qué hago? Pongo primero y las mezclo, ¿no? Un poquito y un poquito. Claro, ponés... Vos tenés que cargar en total tres cuartas partes del mate de yerba. No más, porque después la yerba mate se va a expandir cuando le pongas agua y se te va a rebalsar. Esta orgánica tiene palo, pero poquito, che. ¿No? O tiene muy poco. ¿Lo estoy viendo ahí? Sí. ¿Tiene poquito? Sí, tiene bastante poco y tiene una molienda intermedia. Es bastante más grandecita y poco polvo. Claro, acá lo indica la orgánica con intensidad menos que media, ¿no? Y esta es la segunda molienda. ¿No? Tiene la segunda molienda. La segunda molienda es una yerba despalada, es pura hoja y tiene una molienda intermedia también y no tiene casi nada de polvo tampoco. ¿Cómo se arma un blend? Es una yerba... Perdón, perdón, te interrumpí. Sí, no está bien. ¿Cómo armo el blend ahora? Ya estoy mezclando la orgánica. ¡Uh! Mirá la segunda molienda. ¿Tiene todo hoja? Hojita. Es muy intensa. Toda hoja, pura hoja. Toda hoja. Bueno, ya tengo los tres cuartos, pero no la mezclé todavía. Un blend es... Bueno, ahora agarrás el mate y lo vamos a mezclar. Dale. Ella también lo hace conmigo. Mirá qué grande. Sí. Qué grande. El que está en la casa también, ¿eh? Agarra el mate, lo mezcla. Qué grande. Bien. Le hacés montón. Primero vos como armás el blend, tenés que mezclar. Pero después, para arrancar el mate, te tienen que... Mirá. Te tienen que quedar los componentes. ¿Qué es un blend? Sí. Un blend es una mezcla de componentes. En este caso, palo, polvo y hoja. Son los tres componentes que tiene la yerba mate. Bien. ¿Sí? Vos armás tu propio blend. Ahora, por ejemplo, le agregamos a la orgánica, le agregamos más sabor con la segunda molienda, que es despalada y un poco más intensa. Ah. Entonces, la orgánica no te queda tan suave. Claro. Y la segunda molienda no te queda tan intensa porque le agregaste la orgánica que tiene palo. Es parecido a lo que yo hacía con la uruguaya, entonces. Que le tuve que poner... Pues sí, exactamente. Lo tuve que mezclar. Bueno. ¿Qué me voy a encontrar acá? Exactamente, para bajarle la intensidad. Para que le voy a dar de probar acá a Cacese. No, por favor. Me hubiera avisado que traía un mate. Eh, tengo dos mates. Este es para usted. Se lo preparé para usted. No, 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 no. Si yo tengo mi mate ahí. Mientras tanto, el blen puede ser también con hierbas, ¿no? Voy a agregarle hierbas, sí, de la que quieras. Burrito, menta, peperina, cascaritas. ¿Quiere probar, don Carlos? Un poco. Uno. Es libre. Todavía no tomé yo de ese mate. ¿Qué pasa con el primer mate? No. No, no, no. Es el mate. Mucha gente rechaza el primer mate. Sí, porque generalmente suele ser fuerte. Claro, y este no. A mí es el que más me gusta. Pero por las hierbas comerciales. Para mí el primer mate es mejor. Sí, correcto. Coincido. Claro, el primer mate es el más rico. Para mí es el mejor, el más sabor tiene. Excelente, dice. Cuando le agregamos el agua. Sí. Ahí va. Estamos agregando el agua al mate. Está haciendo la gente lo mismo en la casa, ¿eh? Cuando lo mezclamos así y lo dejamos para abajo, tenemos que tratar de que todas las partículas más chiquitas queden arriba. Ok. ¿Sí? Sí. Por eso no es mezclar, sino tenés que realmente volcar y que las hojitas más chiquitas y el polvo, el poco polvo que tienen, queden arriba del mate. Entonces, en cada cebada, después vas arrastrando un poquitito y vas dando sabor todo el tiempo. ¿Qué significa cebar? ¿Sabés lo que significa cebar? No. ¿Qué es? Es mantener algo en buenas condiciones. Eso quiere decir cebar. Ah, mirá. Qué grande. ¿De verdad? Sí, sí. Claro. Entonces vos tenés que ir de a poquito, ir tirando poca agua en esa pared que te va a quedar y de a poco vas arrastrando las partículas más chicas que son las que le dan sabor al mate. Entonces eso hace que no se te da tan rápido. Claro. Ponelo de costado el mate para la cámara. A ver si lo veo cómo te quedó el tuyo. Eso, ahí va. Ah, pero es excelente. Mirá, trajo una regla. Acá no lo lograste. No lo lograste. No lo logré tanto en ese. No, pero la que sabe es ella, Carlos. Yo no lo logro. Ahora revolviendo. No revuelva el mate. No, quiero ver cómo está. Por favor, no. Te revolvió todo el mate. Esto es un ensayo. Obvio, obvio. Usted. No había quedado. Por eso te digo que... Licenciado, usted lo tiene permitido. No lo hiciste bien. No, 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 no. Bueno, porque estoy aprendiendo, che. Bueno, por eso. Estoy aprendiendo. Estamos aprendiendo. Ese fue el motivo para... Yo le tiro el agua... Pero claro, al lado de Jessica Spasiuk, que está en Araí, que lo trajo con una regla. Puso una regla y lo dejó así. Claro, yo desaprobé. Claro, no vale. Bueno, la práctica hace el maestro. Así que a practicar. A practicar, tal cual. A practicar. Muy bien. Entonces, ¿qué conseguí ahí? A una yerba fuerte, como la yerba orgánica. ¿Dónde está? Acá. No, la segunda molienda es la más intensa. La única es más suave. Ah, ahí está. Ahí está. Suave. La barbacua también es la más intensa. La barbacua es la más intensa por el sabor ahumado que tiene. Y aparte se usa la yerba mate de monte también. Ah. Generalmente. Guau. Qué lindo. Qué lindo. A mí me encantó, ¿eh? Te digo... Pará. ¿Dónde tenés el mate? Ah, ya lo tenés. ¿Cuánto tiempo se tarda en tomar un mate? Sí. Sí, depende del tamaño de tu recipiente. Claro. Yo siempre uso grandes. Mirá. Ah. ¿Tiene que ser de calabaza? No, va en gusto. A ver, para mí no hay receta exacta para preparar un mate, sino que tiene mucho que ver la costumbre, la forma en que tomó su familia siempre, en que se enseñó la calidad del agua de la zona, la yerba que se utiliza en esa zona. Depende de cada región. En Entre Ríos se toma más té, es más yuyo que yerba. Claro. En Córdoba también, mucho yuyito, en Misiones casi no usan yuyo, es yerba tradicional. Por ejemplo, en Misiones se usa mate más que nada el de madera. Perdón la ignorancia, ¿sirve esto también para mate cocido? Sí, sí, ¿por qué no? Bien. El mate cocido tradicional lo tenés que tostar con una brasa de carbón y azúcar, y después se le tira el agua y eso se cola y se toma. Ese es el mate cocido tradicional. Ah, son de las mías, muy bien, excelente. Sí, eso sabe todo. Le preguntás este y te da... En un asado es muy normal eso. Claro, porque tenés el... Ahora no son tantos, pero bueno. Y bueno, pero ese es el mate cocido quemado tradicional. Antes, cuando se empezó a hacer mate cocido, la brasa no se apagaba nunca. Claro, exacto. Los guaraníes, los guaraníes te estoy hablando. Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, sí, sí. En Misiones yo tengo amigos en la ciudad de Puerto Esperanza, por ejemplo, que la dejaban siempre prendida, la brasa. Claro. Siempre, siempre. La cocina de leña siempre prendida. Sí, 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 a full. Ahí aprendí todas estas cosas que yo no las podía ni creer. Y es muy diferente el sabor, debe ser por todo esto que decías vos del agua. Muy diferente. Muy diferente. Y me ha pasado otra cosa, que lo estoy experimentando en este momento, estamos haciendo radio en vivo, probando los mates en vivo, que al ser mate de vidrio no le traspasa nada a la madera y estás sintiendo realmente el verdadero sabor de la yerba. ¿No? Exactamente. Los mates para cata son de vidrio generalmente. Bueno, yo estoy usando uno metálico que tampoco transfiere sabores. El de calabaza para mí es mucho más sabroso para disfrutar de un mate, pero la calabaza tiene que estar bien seca, no tiene que estar húmeda ni nada y lo uso generalmente. Tengo muchas calabazas y las voy cada dos días recién la vuelvo a usar. ¿Requiere curación? ¿Requiere curación la calabaza? Depende de cada uno. Yo no curo los mates, porque no me gusta el hongo negro que se le hace, pero la gente los cura. Bueno, bien. Datos importantes. No, a full, a full. Nada de mal lo primero que dijo eso, cuestión de gusto. Siempre es cuestión de gusto. Para mí no está mal el mate dulce, amargo, con suyo. Acá te seguimos a vos. Hoy te estamos siguiendo a vos en todo lo que nos decís. La verdad que nos están encantando todas estas cosas que nos estás haciendo probar. Viste que yo todavía no puse la bombilla. No sé si te diste cuenta. Es verdad, dejaste como dos minutos estacionarla. Más, o más. ¿Y cuándo va la bombilla? Y ya, ahora ya estaríamos para poner que la yerba que está en el fondo ya se hidrató bien y ocupó todo el espacio del fondo. Ok. Entonces eso va a hacer que, primero que la bombilla no se te tape, y segundo que los mates sean mucho más rendidores después, ¿sí? Porque no se te va a ir arrastrando tanta yerba de arriba. Bien mojado, lo dejo dos o tres, cuatro minutos, que se inunde bien abajo. Lo dejo bastante tiempo y te va a quedar más espumoso también el mate cuando lo armes. ¿Temperatura del agua, Jessica? No más de 75, 76 grados, para mí. Bien caliente. Bien caliente, sí, bien caliente. Sí, sí, sí. ¿100 grados hierve? Generalmente 80 grados recomiendan. Para mí es muy caliente, 80 grados, y produce acidez también la temperatura del agua. Así que es un dato para tener en cuenta si sos propenso a tener acidez. Para, 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 para. ¿El mate más caliente produce más acidez? Me estoy enterando en este momento. Sí, exactamente, exactamente así. ¿Cómo llegan a esas conclusiones? ¿Trabaja un equipo que va a cal... Sí, hay estudios científicos hechos que el cuerpo no está preparado para tanta temperatura. De hecho, vos lo cebas a 80, pero ya cuando llega a tu boca ya tiene 80 grados igualmente. Entonces, yo lo cebo a 75 y cuando lo tomo tengo 73 grados con él. Mucho menos invasivo para lo organismo. Sí, Adrián ahora va a empezar a tomar tereré. No, mi hija me llevó por el tereré y mis amigos de Misiones, en Wanda, en Wanda tomé unos tererés riquísimos, en Puerto Esperanza tomé, en el Dorado probé unos tererés riquísimos. Debe ser bueno para la acidez. Sí, 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 pero a ver, el mismo tereré que me quería preparar en el Dorado, por ejemplo, bajábamos del micro y ya nos estaban esperando con el mate ahí frío, lo quise probar en Buenos Aires y no sentí el mismo sabor. Por el agua y por todo esto debe ser que estoy aprendiendo. Y no trabo. Claro, claro. A ver cómo quedó tu mate, no vi yo tu mate cómo quedó. No, pero está todo revuelto, ahora mirá. No, este quedó todo blanco, a ver, ¿se ve algo ahí? Ah, lo voy a tirar. Mirá este, ¿lo ves? ¿Se llega a ver? Sí, sí, se llega a ver, perfecto. Sí, sí, genial. Claro, ves, tiene casi las tres cuartas partes, la torrecita y el otro cuarto ahí, perfecto. Sí, se ve genial. Claro. Se ve genial. Sí, 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 sí. Bueno, con este tamaño de recipiente, todo el tiempo que yo esperé para volver a cebar y todo, me puedo tomar tranquilamente dos termos de agua caliente sin que se lave. Con una sola carga de mate. De yerba, perdón. Lo importante es también el tema de Sintac, ¿no? Ah, esas dos preguntas. Que lo hayan logrado es muy loable. Sí, igual que el COSCHER son certificaciones de calidad, es como un IRAM o un ISO, son certificaciones donde se va al molino y se hacen todos los, ¿cómo se dice? Sí, 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 estamos mostrando imágenes mientras. Todos los cuidados necesarios. No, 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 por favor. El tema es que no haya contaminación. Exactamente, se hacen los controles de que no haya contaminación con otros productos cruzados que no tengan que ver con el producto en sí y, bueno, se certifica. Y además ahora veo que los envases están escritos en inglés también, empezaron con una exportación, digamos. Estamos exportando en poca cantidad porque si no se nos va a ir la calidad y no es la idea. Ajá. La idea es ir despacito y a paso firme y mantener los años de estacionamiento para que siga siendo un buen producto, digamos. ¿A qué países exportan? Porque es importante esto de imponer el mate, ¿no? Como cosa... Sí, mandamos bastante a Chile, a Santiago y la gente de Santiago distribuye a todo el país, le vende a varios pequeños que venden. He enviado a Francia, Nueva Zelanda, a España, a Polonia. 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 ¿Tenés idea en Francia, por ejemplo, si son argentinos los que consumen o se están expandiendo hacia la población francesa? Mira, en Francia es un matrimonio que es un francés y una argentina y tiene un emprendimiento de yerba y productos argentinos y, bueno, están vendiendo. Bien, bueno. Sí, la cultura del mate, más que nada por el fútbol, se está expandiendo a todo el mundo, digamos. Claro, es algo... Sí, sí. Claro, sí, al verlos bajar de los micros, lo ven con los hinchas... Es amativo, es algo... Es amativo, sí, sí, sí. Atrapa. Una anécdota voy a contar, que tiene que ver con un mexicano, estábamos tomando mate nosotros en Canadá, y me encuentro con unos mexicanos, ellos venían... Claro, le dije tomar el mate caliente, tomó un sorbito nada más y dejó casi todo lleno. Lo miro y le digo, se toma hasta el final. La cara que me puso fue importante, ¿no? Y me dice, te voy a traer un chile mexicano, también, para que vos pruebes. Ese, ese, el jalapeño, gracias, Nati. Un jalapeño, ¿no? El amigo dice, dale la mitad, no seas así, ¿viste? Te juro, Jessica, que era la noche, porque no teníamos, además, tequila, ni nada, ni vino, ni nada para bajarlo, agüita, me temblaba... Mate, había mate. Había mate. Me temblaba el labio, me temblaba el labio de lo picante. Eso por hacerle probar los mate a gente que no conoce, tiene que decirle con mucha paciencia. Con precaución, instrucciones. Con precaución. Claro, porque vos estás tomando algo verde, caliente, ¿no? Hay que explicarle. Hay que explicarle. Bueno, por eso tenemos 10 variedades y generalmente cuando vamos a alguna feria o qué sé yo y se acercan extranjeros, le damos de probar la primera molienda, que es una yerba que al no estar molida, al no tener nada de polvo, es muy suave y mucho más parecida a un té que a un mate. Si le doy una uruguaya, me van a decir, es un asco el mate. Claro, claro. Pero en realidad el paladar de ellos no está preparado. Yo les doy una primera molienda y les pongo un poco de menta o de burrito, etcétera, y les va a gustar seguramente mucho más, mucho más amigable al paladar de ellos y se van a ir con una buena experiencia del lugar. A first grinding le das. Does not cause heartburn. No produce acidez. Yo le traduzco por si no entiende usted el inglés. Estas son las que me traje yo ahí de la mapa cuando la conocí a Jessica, una genia total. Bueno, ¿qué nos faltó Jessica a probar? Ya hicimos blend. No traje nada de esto, no traje de boldo para la próxima, Melissa, a un cura amigo le dije que iba a tener esta entrevista hoy a la mañana y me dice, pregúntale por el burrito a Jessica. Esto es lo que cada uno quiere, ¿no? Es prácticamente... Lo que cada uno quiere. Igual me parece que te pusieron un blend de primera molienda con mix matero en uno de los sobrecitos. A ver, fíjate. Mientras tanto, mi padre tomaba con gotas de fernet el mate. ¡Ah! Eso no escuché nunca. No, no. No le pregunte más por el padre vos. Y yo lo he probado, ¿eh? No es desagradable. Mirá vos, eso no escuché nunca. Mate de leche, probado. Gotitas, ¿eh? Gotitas, mirá. Es digestivo. Hasta tereré de sidra llegué. ¡Ah, bien! Primera molienda mix matero me tocó, Jessica. ¿Qué trae este? Bueno, esa tiene un blend de seis hierbas. Menta, peperina, boldo, burrito, cedrón y menta. Entonces te dije menta. ¡Guau! Mirá, no la había visto porque el tilde lo tiene acá abajo. Lo tiene acá abajo de todo el tilde. Entonces lo miré en casa. Lo miré en casa, está marcada la primera molienda, pero este no la había visto. Ahora cuando me dijiste vos, dije, sí, es verdad, lo tengo. Lo tengo, no lo abrí. Bueno, esa tiene hierbas, tiene yuchito. Es el mix que más se vende. Y lo que sí recomendamos en Araí es que si le vas a agregar hierbas, usés una hierba que no esté molida, como la primera molienda, o bajo contenido de polvo, para no invadir los sabores de la hierba y que no te quede tan fuerte el mate, digamos. Los sabores y los olores, Jessica. Los olores. Entonces vos podés apreciar bien el sabor de la hierba y de la hierba, de esa forma, que no tenga polvo. Este me parece que viaja para Tandil, porque mi papá es medio fanático de todo esto. Era seguidor de otra hierba, que no la voy a nombrar porque va a ser competencia, que tiene todo yuyo. No, no pasa nada. Y le voy a hacer llegar a Tandil. No conocen en Tandil la hierba Araí. Le dije también que iba a tenerte. Y dice Araí, ahora te voy a llevar. No, no, viajo el jueves, viajo para Tandil. Bueno, hacemos algunos envíos a Tandil. Por la página, a todo el país. Ah, eso contame, para cerrar. No, y si podés brevemente, después de contestarle, yo me quiero asociar al Araí Club. Ah, qué lindo. ¿Se puede? Lo estamos terminando de desarrollar al Araí Club todavía. Ah, bueno, bien. Mirá que bueno. Ya vamos a lanzar con todo eso. Avizanos. Yerba, tienda online en yerbamatearaí.com, ¿no? Sí, exactamente. Ahí hacen el pedido y hacemos envíos a todo el país por correo argentino. Demora generalmente dos o tres días el envío, no más que eso. Y bueno, nada, pueden disfrutar de un buen mate. Pueden juntarse entre dos o tres, aprovechar el transporte y hacer un buen pedido, que es lo que generalmente hacen todos. Que está en promoción también, por lo que se le da. Sí, después con los envíos se envía, bueno, siempre le enviamos merchandising o cupones de descuento para próximas compras o muestras de alguna que nos hayan pedido. Sí, generalmente siempre va algún extra en la cajita para que sigan conociendo más del mundo Araí. No, no, impresionante. Si vas a hacer una de estas y te perfuma toda la cajita, además, es increíble. Bueno, Jessica, gracias por esto. Ahora en las próximas tenemos que hacer el mix, los mix. Voy a traer Boldo, voy a traer Burrito al pedido del padre Leopoldo, que me dijo que lo nombre, que él tomaba Burrito de chiquito. Me hacía sacar a mí. Primer año de la secundaria, te estoy hablando en 1996, me hacía ir a buscar Burrito al... Bien. En 1996, escuchad. No, no, en 1906, me cargan, Jessica. En 1996, mi primer año de la secundaria, me hacía ir a buscar a Burrito y ese es el mismo sabor que encuentro muchas veces, me hace acordar a mi secundaria. Podemos jugar al truco, de paso. Podemos jugar al truco, todo. ¿Le gustó? ¿Le gustó la yerba ahí? Sí, excelente, todo. Bueno, genial, Jessica, muchísimas gracias por esto. Y bueno, la próxima seguimos aprendiendo. Gracias, Jessica. Cuando quieran. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, por elegirnos de vuelta. Siempre, siempre, siempre. No, no, no. Acá vas a tener fanáticos de Araí. Y gracias por este contacto. Bueno, dale, que estén muy bien, que tengan buenas tardes. Les mando un saludo enorme. Gracias, un abrazo grande. Jessica Spasiuk, representante de Yerba Mate Araí. Le dije, yerbamatearaí.com, tienda online.